Cadena 30, la televisión más abierta. Y bueno, hablando de la familia Obama, pues ya celebró el día del natalicio de Martin Luther King Jr., elaborando burritos en una organización benéfica que da de comer a personas de muy bajos recursos. Con mandiles, el presidente Barack Obama y su hija Sasha lucieron muy sonrientes mientras preparaban el famosísimo, pues yo diría que el platillo más famoso del Tex-Mex, o sea, de la comida mexicana, pues ya agringada, que es el famosísimo burrito. O burrito, pues. A mí me gusta nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.